Música De vuelta en Market Economía y Negocios, hora de escuchar a nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches amable público televidente y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. En esta ocasión vamos a hablar de la relación del salario y las prestaciones económicas que paga la Seguridad Social. Muy importante porque el monto del beneficio que usted pueda estar recibiendo está asociado al salario que está registrado y por el cual usted cotiza mensualmente a la Tesorería de la Seguridad Social. Algunas de las prestaciones económicas, por ejemplo, tienen que ver con la ausencia por enfermedad. En el caso, si fuera por enfermedad de origen laboral, el sistema le paga un subsidio hasta 26 semanas que equivale al 60% del salario si es ambulatorio y el 40% del salario en caso de que usted esté hospitalizado a partir del tercer día de la ocurrencia. En el caso, por ejemplo, que la discapacidad temporal que usted sufra sea por un tema laboral, o sea, en el sentido de que sea por una enfermedad profesional o un accidente ocurrido en el trabajo, pues se le paga un subsidio por discapacidad temporal que equivale a un año y por un monto del 75% del salario que usted tenga registrado en la Tesorería de la Seguridad Social. Pero también hay pensiones por discapacidad y esas pensiones por discapacidad y sobrevivencia también se calculan en base al salario que usted tiene registrado en la Tesorería. En el caso, por ejemplo, de las pensiones por sobrevivencia, es el 60% del salario que tuviera registrado cotizando el fallecido en la Seguridad Social. En el caso de la discapacidad, si la discapacidad es total y es de origen común, pues equivale al 60% del salario que usted tenga registrado en la Tesorería. Si la discapacidad es parcial y es por enfermedad de origen común, pues es el 30% del salario que usted tenga registrado en la Tesorería. Si la discapacidad es por tema laboral, igual, entonces si es una discapacidad permanente parcial, pues recibe el 50% del salario. Si es una discapacidad permanente total, recibe el 70% del salario que tenga registrado. Y si es una gran discapacidad, pues recibe el 100% del salario por el cual está cotizando en la Seguridad Social. Esto lo digo porque muchas veces se hacen arreglos entre trabajadores y empleadores para registrar ciertos salarios y entonces hay ciertas componentes ahí. Entonces no es la generalidad de los casos, pero puede pasar y en el pasado pasaban esas cosas. Pero es importante que usted sepa que eso le afecta ese tipo de prestaciones que al final del día son prestaciones que están vigentes y son prestaciones que le pueden afectar a usted y a su familia. Porque en el caso de su familia, supongamos que usted falleciera, no queremos que nadie fallezca, pues su familia recibiría un porcentaje del salario que usted tenga registrado en la Tesorería de la Seguridad Social. Y también en el caso de la Pensiones por Discapacidad, pues también es un porcentaje del salario y pues muchas veces también eso genera cierto nivel de conflictos entre empleadores y trabajadores. En otra ocasión vamos a hablar un poco más de estos temas, pero sí que en el día de hoy quería llamar la atención e informarle de que esas decisiones que tomamos en el presente sobre los salarios que tenemos registrados también puede afectarle su futuro sin medir el tema que en el sistema de cuentas individuales, pues a mayor salario, mayor recursos acumulado en su cuenta y con ello mayor pensión al final de los días de trabajadores activos. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una nueva ocasión y saben que pueden encontrarme en las redes sociales en edualdelvillaro.com y edelvillaro.dblglobal.com. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, Eduardo Dalvillaro. Es hora de escuchar el resumen de Noticias Económicas Internacionales. Honduras cerró el primer trimestre de 2021 con una inflación acumulada de 0.94%, según informó el Banco Central del país centroamericano. Además, el índice de precios al consumidor de marzo fue de 0.37%, superior al 0.30% del mismo mes de 2020. Y la producción de la industria alemana cayó 1.6% en febrero respecto al mes anterior y un 6.4% interanual, según los datos provisionales difundidos por la Oficina Federal de Estadísticas. Mientras los datos de la producción industrial para enero fueron recogidos al alza de un retroceso del 2.5% provisional al 2% definitivo respecto a diciembre del año pasado y a la baja en términos interanuales del 3.9% al 4%. Y el número de afiliados en Perú a los fondos privados de pensiones se puede reducir a 1.8 millones de personas después de que unos 6 millones de afiliados retiren sus fondos con una nueva ley aprobada por el Congreso. El Congreso peruano aprobó el pasado 31 de marzo una ley que permite el retiro de hasta 17.200 soles a 4 unidades impositivas tributarias y del 100% de fondos a los afiliados que tengan 5 años sin aportar a sus administradoras de fondos de pensiones. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó 6% en marzo, dos décimas menos que la registrada en febrero, en una nueva muestra de la reactivación de la economía tras la crisis provocada por la pandemia, según informó la Oficina de Estadística Laborales de Estados Unidos. Además, en el tercer trimestre del 2021, la economía estadounidense generó 916.000 puestos de trabajo, cuya cifra superó las previsiones de los analistas y la más alta desde agosto del año pasado en Estados Unidos. Y las autoridades monetarias decartaron la posibilidad de que el gobierno destine recursos económicos para crear un fondo de garantía de préstamos a micros y pequeñas y medianas empresas, como propone la Asociación de Bancos Múltiples, debido a que una medida fiscal de esa naturaleza implicaría la necesidad de emitir dinero inorgánico. La República Dominicana recibió 263.857 visitantes extranjeros en el mes de marzo, lo que supone un aumento de un 56% con respecto a las llegadas registradas en febrero 2021 y de un 3.4% sobre la de marzo 2020, según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo. ¡Gracias!